Vuelve a casa. Es la palabra de Dios para ti hoy. Hay mucha gente que anda huyendo de Dios. Se fue de su iglesia, se apartó del lado de su pastor, dejó el camino, dejó la familia, dejó a Dios. Y hoy Dios te intercepta en el camino para decirte, vuelve a casa. En el libro de Lucas 15, versos 17 y 18, dice y volviendo en sí, dijo, hablando del hijo pródigo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti.